Exclusivo entretenimiento de RCN, hablamos en Los Ángeles con J Balvin, quien hoy hace el lanzamiento mundial de su disco Energía. La entrevista al final de la emisión. ¿Qué se siente? Es el nuevo sencillo de Mauro Castillo, el tema hace parte de su nuevo álbum La Receta. Aquí está para que lo sigan disfrutando. Seguimos con buena música, todo porque hoy es viernes y es que hoy es el lanzamiento mundial del disco de J Balvin Energía. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al mágico mundo del entretenimiento. Comenzamos con buenas noticias, el colombiano J Balvin lanzó hoy mundialmente su nuevo disco Energía. Tenemos entrevista exclusiva con el paisa desde Los Ángeles en California. Nos sentimos muy orgullosos de él. El Robin Sherrod Band se listó para tomar, tiene una exclusiva forma. Y tenemos otra exclusiva en el entretenimiento de RCN, pues es la entrevista con Andrés López, el comediante. Habló desde México con mi querida compañera Carolina Soto sobre su personaje en la película La Vida Secreta de Tus Mascotas. Ay no, esa película se ve espectacular por obvias razones, saben que nos encantan los animales aquí en el entretenimiento RCN, pero claro, yo sí necesito preguntarle algo, porque allá en México, además de esa gran experiencia de visitar México con uno de los artistas, yo creo que más queridos y también más divertidos que tiene Colombia como Andrés López, tuvo la oportunidad de conocer gente muy importante como un mexicano que le ha hecho las voces oficiales a personas como Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio, ¿cómo fue su experiencia? No, fue espectacular, además que bueno, entrevistar a personajes como Andrés López es delicioso porque uno termina riéndose durante toda la entrevista, pero lo que dices es cierto, conocí a Pepe Toño, que es una persona que ha hecho doblajes de muchísimas películas y es súper famoso y no sabía que era mexicano, además estuvimos con ellos y pues aprendí muchísimo, estuvo muy bueno. Pues nos dejó antojadísimos de ver esa película La Vida Secreta de Tus Mascotas. Pero es momento de ver las mejores imágenes de lo que pasará esta noche en nuestras producciones, el bloque de búsqueda tendrá un capítulo impresionante. El carnaval y la alegría llegaron a Bogotá, se realizó un encuentro intercultural en la Casa del Valle. La odontología Dentix ya está aquí con implantes dentales desde 555 mil pesos, Pide tu cita gratis desde el celular al numeral 552 o desde el fijo al 018181555 y desde la página web www.dentix.com y recibe sin costo el diagnóstico y radiografía inicial. Vigilado, super salud. Y hoy es el día de viajar por el mundo con Cristina Hortado, nuestra compañera viajó al viejo oeste de Estados Unidos. Solombo Vistar te regala la camiseta oficial de la Selección Colombia activando. Y se acerca la Feria de las Flores y ya los campesinos y cultivadores tienen todo listo para el desfile más esperado del año. Estuvimos recorriendo algunas fincas para conocer cómo es la preparación. Muy buen mensaje ese. Sabían que existían diferentes tipos de caídas, caída libre, caída en plancha, caída en plancha. La organización de los premios Emmy demandó a los herederos de Whitney Houston, quien al parecer... Y Calvin Harris sacudió a las redes con mensajes sobre Taylor Swift. El tema comenzó cuando la desaparecida cantante Jenny Rivera cumpliría 47 años de edad este 2 de junio. Por otro lado, se dio a conocer el trailer oficial de la película Infierno. La fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres y USAID entregaron los diplomas de 7 jóvenes que gracias a la organización ya cuentan con un posgrado. Y nos acompaña a esta obra la cantante y DJ colombiana Ico. Ella está lanzando la canción Here We Go. Ico, bienvenida a Entretenimiento RCN. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, cuéntanos por qué esta canción es un himno para todos los enamorados. Bueno, te cuento que es una canción... Esta canción puede ser un poco como una poesía mezclada con pop electrónico. ¿Cómo es esa combinación?